El analista político Roger Guevara afirma que en la ley electoral está contemplado que haya el voto en el exterior, pero esta no está reglamentada. La reglamentación sí tiene que darse, puesto que el pueblo nicaragüense que está fuera del país tiene tanto derecho como el que está adentro para escoger sus directivos nacionales. Puesto que contribuye con su dinero, con su trabajo, a sostener a la familia nicaragüense que está adentro y esta ayuda económica forma parte de más de un tercio del presupuesto nacional. De manera que la acción de los nicaragüenses en el exterior es totalmente válida, legítima, yo diría casi obligatoria, puesto que ellos forman parte de la nación nicaragüense. Guevara dio a conocer que contempla dicha reglamentación. Tiene que establecerse a través de los consulados oficinas de votaciones y donde no haya consulado solicitar a los nicaragüenses que quieran tener oficinas de votos en sus casas, que ahí lo tengan. También habla de que esa reglamentación debe solicitarse a Estados Unidos, por ejemplo, en particular, que no solamente pidan, hagan elecciones para que nosotros lo reconozcamos. No, decirle a Estados Unidos, señores, vengan a verificar el resultado del voto, porque no solamente es pedir. Eso es como carta al niño de Dios o estar diciendo que le preocupa a los nicaragüenses. Una preocupación de Estados Unidos debe ser venir al país con tiempo suficiente, verificar y estarse hasta el último día y luego implementar esa votación y estar pendiente. Sí, debe ser en todos los consulados donde hay nicaragüenses de acuerdo a la distribución de la Cancillería de la República y donde no lo hay, establecer mesas provisionales de votaciones en casas de nicaragüenses o amigos de Nicaragua, donde hay muchos nicaragüenses votantes, para que estos determinen con su voto el destino para donde va su dinero y porque va a estar administrado su dinero que va dirigido a su familia. Noticias 12, Darlene Tellez.